Estoy muy contenta de traerles este nuevo recurso que tiene algo de trayectoria, pero ahora está en formato papel. Se trata de la serie de cuentos Preguntas Difíciles. Es para el Ministerio de Infancia y también para las familias, porque a veces es difícil hablar de algunos temas y contarlos con cuentos puede ayudar a que nuestros niños puedan entenderlo de una manera mucho más bonita y en el camino colaborar con el vínculo. Las preguntas que vamos a responder en estos cuentos son, por ejemplo, sobre el tema del divorcio, la separación, o de dónde vienen los bebés, la identidad y cuánto hay que trabajar en ella, la existencia de Dios, las pérdidas, los duelos, la muerte. Ahora mismo ya podés conseguir estos libros en el apartado de ariasmiaf.adventista.es Entrando en Infancia y Adolescencia, donde pone Rincón Infantil. Lo cierto es que la Editorial Sea Feliz nos ayuda con la distribución, así que encontraréis el enlace directo o podéis encontrarlos también con su servicio de librería.